Yo le decía que, yo veía esta muchacha en mi trabajo, yo decía, yo me voy a poner ahí, no estaba hablándole a ella, invitarle a nadie para la iglesia, porque yo sé que ella me va a decir que no, ella es esta muchacha que no se quiere preocupar, y cuando yo le pregunté, ¿quiere ir a la reunión de los jóvenes? Y me dijo, sí, claro, y dije, ok, qué bueno, es como que ella estaba esperando que yo le dijera, y yo digo, ¿cómo nosotros a veces queremos hacer nuestra propia respuesta en nuestra cabeza? Y es como que, deja de estar preparando tu película, que tú no eres el escritor de tu película, so, déjate haciendo tu manuscrito, escribiendo líneas de cómo la cosa va a pasar y todo. Ah, si tú quieres ser obediente a Dios, sigue lo que Dios te dice, y deja que Dios lo haga, y no lo haga de que, no me quiero sentir rechazado, so, what? I mean, tú le estás dando el chance a una persona de cambiar su vida eternamente. So, si tú llevas a alguien en la iglesia, y esa persona acepta a Jesucristo, y tú le empiezas a hablar a ella en el trabajo, y acepta a Jesucristo, tú has cambiado la vida de esa persona por la eternidad, y Dios te usó para eso. So, no pienses que no, y si te dicen que no, te dijeron que no, y tú sabes que al final no te están rechazando a ti, afortunadamente te están rechazando a Dios. So, eso es lo que yo le quería decir, que nos movamos pronto, que hablemos del Evangelio, que no tengamos temor, que sigamos delante de mí. Yo soy una persona, me considero muy tímida, no tímida como era antes, soy muy tímida, personalmente, pero a veces yo tengo que dejar la tímida atrás. Yo no puedo ser, yo le hice a la tímida, porque si yo me quiero utilizar para esto, tengo que olvidarme de que yo soy tímida. Tengo que ponerme obediente a Jesús, y si me van a rechazar, me van a rechazar, y si me van a relajar, me van a relajar. La gente, son gente, y so, al final de todo, no te olvides de la meta que uno tiene. La meta no es, enfócate en tu meta de, dice, si tú dices, oh, le quiero hablar a esta persona de Jesús, me voy a enfocar a relajar a esa persona de Jesús. De que te rechazan, te relajen, que te digan esto, que te digan esto, que digan, ya cállate, no quiero escucharte más. That's okay. La meta era hablarle de Dios, Jesús, cuando tú logras tu meta, ya sabes que vale todo la pena, porque al final de todo, tú estás glorificando a Dios, estás obedeciendo a Dios, glorificando a Dios, y enseñándole a la gente de cómo va, cómo es la única forma de llegar al cielo, y es a través de Jesucristo. Le quería hablar de eso a todos mis amigos cristianos de Twitter. Los que no me conocen, yo soy Julissa Cadena, diseñadora cristiana de modas. Dios me ha dado, yo antes, hace en el 2013, Dios me dio como un desvío a mí, y me dijo que al final de todo, mis talentos, mis dones, no son utilizarlos para yo, para mi propia gloria, sino para darle la gloria a Él. Por eso que ahora yo me llamo diseñadora cristiana de modas. Vamos a ver cómo Dios va a querer avanzar mi negocio con eso. Yo pienso que algo viene muy pronto. También le pido oración, si me están viendo, si saben de mí, pueden visitar el website www.julissadesigns.com Y si quieren, esta persona que si tú está viendo este video, píste la parte 1 y la parte 2. Dice, ¿qué es lo que ella está hablando? En el mundo, mucha gente no sabe que todo vino y maté al mundo de forma nacido pecadores. Pero en la Biblia dice en Juan 13, por tanto, amó Dios al mundo que Dios es su único Hijo para que todo aquel que creyera, creyera, no se pierda más, tenga vida eterna. Y la única forma de entrar al cielo es a través de Jesucristo. Y no creas que tú estás viendo este video porque estás perdiendo tiempo en YouTube. Tú viniste a este video porque Dios está tocando tu puerta hoy. Hoy es el día de salvación. Cristo te ama. Está loco que Cristo está esperando que tú voltees tu vida y lo mires a Él como tu único Salvador. Y que lo haces desde Él, que te salga del pecado, que vengas a arrepentimiento. Y que busques de Él y que tu vida le dé gloria a Él. Eso es lo que Dios te está esperando con los brazos abiertos. Si tú no sabes cómo hacer eso, cómo aceptar a Jesús como tu único Salvador. Si tú no sabes si tú te mueres hoy, para dónde vas a ir. Tú me puedes escribir un email. Yo me puedes escribir julissa.com Estoy esperando tu email. Estamos un tiempo... Tú quizás no sabes qué es lo que está pasando en el mundo. Que las noticias se ponen peor para... Todo está dicho en la Biblia. Cómo los días van a pasar así volando. Cómo todo va a ser un caos. Todo es preparando la oportunidad para el anticristo. Pero Jesús viene a buscar su iglesia. Y solamente lo que han aceptado a Él. Y han vivido una vida para Él de la gloria. Y han aceptado a Jesús como su único Salvador. Van a irse con Él. Tú no quieres quedarte en el mundo. Cuando venga todo lo otro que va a venir. Y yo te quiero decir cómo tú puedes aceptar a Jesús como tu único Salvador. Solamente hay una forma de llegar al Padre. Y es a través de Jesús. A través de la sangre de Jesús. Es la única forma de la remisión de los pecados. Entonces, no tengas tímidos. La única tímida soy yo. No tengas tímides. No tengas miedo. Tú me puedes escribir un email para hablar más. Seguir adelante. Mis amigos cristianos. Seguir adelante hablando del Evangelio. Y salirnos de nuestra rutina por un momento. Y darnos cuenta que si nos enfocamos tanto en nuestra vida. Quizás podemos enfocar en los demás. Y Dios nos mandó una gran comisión que es predicar el Evangelio. Y tenemos que ser obedientes. Y más que nunca. Ahora vivir con una forma de urgencia. Hablar de Dios. Que Dios le bendiga. Les sigo hablando en Twitter. Se cuida. Bye. 2 5 3 5 4 5 5 6 ¡Gracias!